Miren, el Partido Popular tuvo tres oportunidades de evitar esto. Tres. No una, no, tres. La tuvo cuando decidió compensar a las empresas con el cambio del suministro inmediato de información en la declaración del IVA que les obligaba a trasladar las facturas, si no recuerdo, en cuatro días. Lo tuvo cuando efectivamente se produjo ese cambio. Es decir, esto no tenía por qué haber sido así. Se podía haber hecho de otra manera. Es decir, el Gobierno central se podía haber sentado con las comunidades autónomas y negociar como se hacía. Se podía comunicar que esto iba a suceder. Se podía tener en cuenta en el futuro. Y tuvo una tercera oportunidad, que fue en la aprobación de los presupuestos del XIX. Allá cada cual el por qué no los haya aprobado. Pero cuando alguien pregunta dónde estaban o dónde están estos 2.500 millones, la respuesta es muy sencilla. Estaban en el presupuesto del XIX. Era ahí donde estaban los 2.500 millones. Cuando alguien habla de que se necesita financiación y se dejaron hacer no sé qué obras por esta cuestión, creo que hay que estar atento a lo que se dice desde el Gobierno y que este dinero ya se gastó. El problema es que no se ingresó lo que se había presupuestado. Con lo cual, no hagamos trampas de trileros ni al solitario, porque no parece que convenga trasladar esa imagen a los ciudadanos. De esta comparecencia yo me quedo con dos cuestiones básicas que creo que son las que transmite el Gobierno. No hay ninguna vía cerrada. Absolutamente ninguna. En ningún momento se ha dicho que haya serias dudas sobre la vía judicial, sino que una vía judicial no es una vía garantista. Creo que hay que ser también concretos con lo que se escucha. Y que no hay datos suficientes para tomar una primera decisión con respecto al déficit provocado porque en el 2019 no se aprobaron los presupuestos y porque no se tramitó de forma adecuada la liquidación del IVA de noviembre y diciembre del año 2017. La primera, porque no sabemos si el déficit es mayor o menor que esas dos décimas, creo haber entendido bien. Y la segunda, porque no sabemos si con la aplicación de las reglas de gasto, la aplicación de la regla de gasto nos permitiría en todo caso utilizar esas dos décimas que nos permite el Gobierno del Estado. Con lo cual, el balón sigue en juego, no hay ninguna posición tomada y todo lo demás me parece que es extemporáneo.